¡Vamos! ¡Tenemos que ir a buscar a alguien antes de que sea demasiado tarde! ¡Veros! ¡Yo y... ¿Qué? ¿Pero por qué lo tenemos que buscar? ¿No es mejor quedarnos aquí tranquilitos, sosegaditos? ¿Cómo hay que quedarse aquí tranquilitos, sosegaditos? ¡No! ¡Tenemos que... Es que esa... ese árbol no... no me da confianza ¿Por qué no te da confianza ese árbol? Joder, porque... ahí vivían dos monstruos Bueno, pero ¿y qué más da que vivan dos monstruos? Que tienes que aprender a confiar más en ellos A ver... ¿El qué? El bosque también oscuro y da miedo Aquí hay como cosas de... de sangre, hay como restos extraños A ver... No, 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 no entres, no entres ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién entra? ¿Qué vas a entrar tú primero? ¿Qué es que está aquí? ¿Gonofredo? ¿Quién es Gonofredo? ¡Ay! ¡Escuchados y que se nos olvide! ¡Yo y ponga el reto de likes, rápido! 35.000 likes Vale, tiene que haber 35.000 likes en este vídeo para que esta niña misteriosa diga su verdadero nombre Eh... vale, pero dice, supone que ya lo sabéis Bueno, da igual, 35.000 likes, ¿con qué parte del cuerpo para que digas tu nombre? Mmm... Con el dedo del pie Vale, pues con el dedo del pie A ver... tenemos que entrar, pero me da bastante miedo Escuchad, quedaos aquí, ¿vale? No, 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 no Vosotros dos os quedáis aquí, ¿vale? Dejadme a mí esto que yo soy el mayor, ¿vale? Puedo estar bien Sí, me voy solo Sí, me voy solo, tú confía en mí, que yo de esto controlo A ver... Hmm... ¿Dónde demonios estaba? Vale, aquí estaba la puerta, pero... Pero, pero... Pero, June, no te vayas por ahí, ¿no? No te vayas por ahí Sí, déjame Pero, pero... Pues entiendo y haces conciente cuando venga tu pareja, ¿verdad? A ver... Es que no, va a ser no ¿Habrá algún juguete aquí dentro? No Aquí antes había un libro El libro ese ya no está... Ah, vale, lo había roto, es verdad Los papeles... ¿Qué? ¡Slendy! ¡Slendy, estás por aquí! ¡Slendy! ¡Slendy, a ver, abajo! Quizás hay algo que nos haga ir hacia Slendy o algo ¡Slendy! ¿Habrá metido en la parte más alta? A ver si no escucha ningún golpe y nada raro ¿Ya sigue hasta ahí? O quizás no, la verdad es que no lo sé Debería ¡Slendy! 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 ¡Slendy, estás ahí! ¡Estás ahí dentro! ¡Slendy! No sé, la puerta está... Espera, voy a volver a bajar A ver si por un casual Se ha olvidado algo o cualquier cosa De hecho, voy a ver nuestros papeles Tal vez digan algo interesante sobre Slendy Y el motivo por el cual Están viviendo aquí O estaban viviendo junto... Junto a su padre Porque era muy raro Además, todo está lleno de juguetes Vale ¿No me puede llevar? No, vale Voy a ver Voy a ver Me da un poquito de miedo 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 A ver que suelen pasar cosas muy extrañas Pero... Va dentro, vale A ver... ¿Hola? y hoy yo estás estás aquí estás aquí qué pasa qué qué estás haciendo aquí qué me intento matar qué haces slendy no 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 quieto 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 que me hagas caso que me hagas caso slendy que te quedas sin cobrar que no cobras que me hagas caso vale es que no me hagas caso me cago en su puta a ver a ver a ver estás triste por lo de papá vale y ahora pregunto quieres matar a yui porque tienes envidia porque yo estoy vivo entonces quieres matar a yui porque no quiere casarse contigo y cómo pretendes que yo sé que se contigo si eres un monstruo no 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 a ver no a ver no 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 vale si quería decirlo sí quiere decirlo tío más raro en verdad no yo no vale escucha escucha tal vez puedo conseguir una amiga hemos ya sabes la chica que ya virus Oye, no me hagas caso No me mires, no me mires Joder, menos mal La chica aquella La nueva esa que habla extraño ¿Te gustaría que esa, bueno, hablase más contigo Y todo ese rollo? En plan, así Escucha, mira, aunque le haya pasado algo a tu papá No te preocupes, tú puedes formar parte De nuestra familia Bueno, pero deja de pegar Ya vale, ya vale Ya vale de pegarla, vale, vale Pégala, pégala mucho, pégala mucho Oye, te lo juro que yo no me acostumbro A darle órdenes inversas a este tío Vale, no salgas de esta habitación Vale, no vayas a casa Es un poco extraño e imbécil Oye, que se va volando Y se echó de noche, bueno, vale Es que es un monstruo Puede hacer cosas llanas Ven, Yui, baja conmigo Por cierto, ¿sabes que mucha gente dice que eres súper adorado? Y súper mona Ponte roja Que además la gente dice que eres muy kawaii A ver, dinos Dinos cosas kawaii Escucha, escucha Hace el Niko, Niko, Nii Niko, Niko, Nii Ahora hace el Misco, Misco, Mii Misco, Misco Misco Lo gracioso es que mucha gente repite lo del Misco Y no saben lo que significa Ya verás las risas cuando lo sepan Misco, Mismo, Mismo Sí, Misco, Misco, Misco Ahí nos vamos a reír todos Oye, ahora que me di cuenta ¿No falta alguien? ¿El señor ruso? Estaba con nosotros, ¿no? No sé, yo no le conozco Yui, ven aquí Que te pierdes Adolfito Adolfito Adolfito, ¿qué haces aquí? Sí, tú no estabas ¿Qué hace? Pero que no se le escucha Que no estás hablando, tonto Que te voy a moverte Pero no hablas Que haces conmigo Hay un guagazo de susto Ya, pues Es posible Es que estaba aquí porque Porque habéis hecho Misco, Misco, Mii Y he venido aquí Ah ¿Dónde estabas? ¿Dónde he hecho yo? Porque me había escapado Un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un qué? Esto que vuela ¿Eso que vuela? Un... Un Slenderman Sus muertos También No, un caballo Ah, uno de los caballos Que teníamos Bueno, escucha Ven, que te tengo Que explicar algo Resulta que Slendy Se había escapado Porque, digamos Que... Pero, ¿cómo se había escapado El Slendy? Como si fuera un pelo El Slendy, pues Anda Normal Por allí Bueno, vale Sí, pero que se ha ido Y nos hemos asustado Y durante un momento Intentó matar a Yui Con un cuchillo ¿Qué dices? Sí, le dije que Le dije que fuera O sea, que no fuera a casa Así que se supone Que debería estar allí Aunque a lo mejor no está Sigo pa'lante, sigo pa'lante Sigo pa'lante, sigo pa'lante Me cago en la ninja Eres... Vale, pues haz lo que te dé la gana Ya está Venga, entra Slendy ¿Dónde? ¿Dónde demonios me met...? ¿Dónde estoy? ¿Qué coño hago yo aquí? Esto es a playa ¿Qué demonios hago aquí a la playa? ¡Yui! ¡S-Sendy! ¡Yui! Escucha Son cosas mías Hemos entrado en la casa Y nos hemos teletransportado aquí Sí, yo me daño De repente estaré aquí Sí Slendy No habrá sido cosa tuya, ¿no? ¿Por qué sí? Oye ¿Puedes bajar a hablar a la tierra Como las personas normales Y dejar de gatear Arrastrando el culo por el cielo? Porfa ¿Cómo no? Ya puedes volar Sí Yo de mayor quiero ser... No, no quiero ser como él ¡Sendy! Escucha ¿Por qué no has estado aquí? ¿Hay algo que nos quieras enseñar? ¿Sendy? ¿Hay algo que nos quieras enseñar? ¿Por qué no me puedo mover? Oye Yo, yo quiero ¡Sendy! ¿Qué te estás tomando de otra manera que no es? ¡Cállate! Que yo controlo de esto ¡Sendy! ¿Qué es lo que nos querías enseñar aquí? ¿Por qué nos has traído? ¡Sendy! ¡Salta! Perdón ¡Sendy! ¡No saltes! ¡Sendy! ¡No nos cuentes por qué nos has salido aquí! ¡Ehm! ¿No funciona el juego? ¡No! 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 ¡Sendy! ¡Por favor, no! ¡Sendy! ¡Sendy! ¡Por favor! ¡Sendy! ¡Por favor! ¡Sendy! ¿Sabes que es un por culo matar todo esto ahora? ¡Ahora esto quién lo va a matar! ¿Por qué haces esto? ¡Sendy! ¡No vayas a conducir ningún vehículo! ¡Pero invaso! ¡Ven! 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 ¡Sendy no hay un pase de avión! ¡Sendy! ¡No repares el mapa! ¿Dónde está? ¡No le veo! ¡Se ha metido ahí dentro! ¿Para qué? ¡Está lentido! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Pero! ¡Echo! ¡Sendy! ¡No quieres que... ¡Pero si no sabes controlar eso! ¿Qué haces? ¡Ehm! ¡Ya arriba! ¡A lo mejor si quieres de aventuras o algo! ¿O quiere aprender a... ¡Sendy! ¡Una aventura! ¡Una aventura! ¡Espacia! ¡Eslendy será coña, ¿no? ¡Esle! ¡Pues ya conoce mejor que tú y que yo! ¡Sí! ¡Pero oye! ¡Qué! ¡Bueno! ¡Pues ya se han salido! ¡Que se va! ¡Con mi avión de dos millones de dólares! ¡No pasa nada con este vídeo! ¡Como se ha hecho yo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad!